Bueno, si hiciste clip en este vídeo es porque seguramente estás interesado en montar alguna de tus fotografías así que yo voy a ayudarte en cómo es el proceso, decirte cuáles son los materiales que vamos a usar cuáles son las precauciones que debemos tener a la hora de montar una fotografía estas fotos que yo voy a montar acá son con materiales que posiblemente encontrarás en cualquier papelería o librería o sea, es muy casero el proceso, sin embargo vas a poder mostrar esta fotografía a nivel profesional bastante, bastante bien y con poco, así que vamos con los materiales que vamos a utilizar lo primero que vamos a necesitar es un mat de corte que son esos tablones, digamos esas gomas de color verde y trae unas señales de centímetros, una vez teniendo eso vamos a poder cortar encima de ella sin necesidad de rayar cualquier mesa que estemos usando lo segundo que vamos a necesitar es un foam de 3 milímetros o de 5 milímetros autoadhesivo la medida más tradicional es de 1.20 x 70 que es la que yo uso también vamos a necesitar una regla de corte que no es lo mismo una regla en casa pero bueno, si tienes mucho cuidado no por la regla sino por el cúter esto sí, hay que tener mucho cuidado si eres menor de edad o un niño por favor haz que un adulto use esto por ti pide la ayuda a un adulto aparte de eso vamos a necesitar guantes de tela color blanco para no manchar la fotografía en este caso yo usé un papel fotográfico premium luster de 260 gramos para las impresiones como ven por allá atrás ahí está la impresora que es una máquina epson 9570 si quieren que les haga un vídeo hablando sobre las impresiones, el tipo de papel también bueno pues déjenmelo saber acá abajo en los comentarios ah, también, también vamos a usar esta cinta que es la cinta doble faz y van a tener que buscar un marco como este que ese sí creo que lo van a tener que mandar a hacer yo no es complicado si tienes herramientas pero si estás en casa pues no creo que esto lo vayas a tener así que esto mandalo a hacer o pídelo siempre tiene que ser un poco más pequeño que las fotos que vayamos a montar dicho esto, bueno, nada, vamos a ponernos manos a la obra bueno, y una vez que cortamos, yo en este caso lo corté a medida vamos a hacer un pequeño inciso acá hacemos hacia arriba y despegamos un poquito solamente vamos a levantar una pestañita que esta es la parte entre comillas más difícil o la que seguramente te vas a poner más nervioso así que, pero no pasa nada esto lo hacemos para poder colocar nuestras fotos yo te recomiendo que si, primero no te quites los guantes solamente si vas a hacer esto, quítatelo pero luego te tienes que volver a poner los guantes durante todo el proceso para que no manches la foto importante, guantes de tela, no pueden ser guantes de látex lo que vamos a hacer es levantar, como les dije, esta pestañita y ahí vamos a empezar a aplanar las fotos como si estuviéramos nadando, ok? así ¿vieron Karate Kid? me supongo que sí bueno, encerar, pulir, encerar, pulir como te dije, este es el proceso que te pone más nervioso por el tema de que se vaya a poner aire dentro del papel no pasa nada, vamos en este caso yo voy a cortar el exceso para que no se me haga tan difícil al momento de cortarla creo que este es el ángulo más delicado que he tenido para grabar dios mío que no se caiga la cámara de ahí no pasa nada, vamos a empezar a hacer Voy a hacer una pausa de esto para recordarte que tienes que darle like, suscribirte y campanita para que me apoyes Si te está gustando este video también déjamelo saber ahí abajo en los comentarios Y nada más, seguimos con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que hice cuando doble el papel de esta manera para saber que ahí terminaba la foto y que ahí puedo cortar Entonces hago todavía un centímetro todavía como de seguridad y corto ¡Suscríbete al canal! No tienes que tener miedo por nada de lo que sigue Ok, que sería solamente colocar la cinta doble faz al bastidor Obviamente tomar las medidas de la foto Como les dije el bastidor tiene que ser un poco más chico Y colocarlo centradito Nada más Vamos a seguir con el montaje para que lo veas hasta el final Y te recuerdo que me ayuda muchísimo si le das like a este video Si te suscribes al canal y si activas la campanita de notificaciones Me viene súper bárbaro ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero agradecer a mi amigo Diego Chiari Que es el autor de las fotografías que estás viendo Y que las usé en este video para mostrarte cómo es el proceso de montaje El montaje de hecho es para él Gracias Diego Les voy a dejar seguramente su Instagram por acá Para que vayan y vean su trabajo fotográfico Ahora continuemos con el montaje de los bastidores Ahora vamos con el tema de la cinta doble faz Por lo menos yo la conozco como cinta doble faz Que es la que tiene un pegamento acá Y cuando sacas el papelito de este lado también tiene Esto se lo vamos a colocar directamente en nuestro marquito Bueno, esto no sería el marco, sino sería el bastidor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que vamos a hacer Vamos a presentar esto en la foto Yo generalmente para no sacar el mat de corte Lo que voy a hacer es colocar un pedazo de papel Pero este papel es un papel suavecito No me acuerdo ahorita el nombre Esto para evitar que la fotografía se raye Traigo la fotografía Y siempre vean para qué lado está la parte de arriba Eso es importante Tener que saber hacia dónde colocar estos sistemas de colgados No es lo mismo para abajo que para arriba Vamos a medir bien Fíjense que yo no he quitado todavía la cinta doble faz Y nos debería quedar algo así Presentarlo Distancia de acá arriba De acá De acá Y de acá Eso para que quede bien centrado Y con un lápiz Marcamos Porque después esto lo vamos a sacar Música eso es todo ya estaría bueno acá tenemos nuestra foto ya lista para colgar así como ya está listo este vídeo en el primer enlace de la descripción te voy a estar dejando un link para que disfrutes de 30 días gratis de epidemic sound un servicio de música sin copyright para creadores de contenidos con más de 35 mil canciones y 90 mil efectos de sonido enlace en la descripción si te gustó este vídeo te dejo uno de estos dos vídeos que están apareciendo acá a los costados y no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en una próxima oportunidad